Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo para enseñaros las bases de maquillaje que tengo actualmente, que son las bases que estoy utilizando, las bases para mi tipo de piel. Actualmente mi piel es mixta, o sea, tengo lo que es la zona T, la zona central del rostro, la tengo grasita, o sea, de donde me salen brillos y luego el resto del rostro, lo que es el ovalofacial, lo tengo normal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con los cambios de tiempo, pues la piel también me suele, se me suele un poquito deshidratar, sobre todo cuando estoy en sitios con mucha calefacción, como ahora mismo, por ejemplo, que estamos en casa, todo el día con la calefacción puesta y la piel se me reseca bastante, pero bueno, yo tengo una piel mixta, normal y deshidratada en algunas zonas y solamente por, ya os digo, por cambios bruscos de temperatura y esas cosas. Y sin más, voy a comenzar. Bien, las bases que me tengo actualmente son todas las bases que estoy utilizando. Hace un tiempo, ahora un par de meses o algo así, hice una especie de, bueno, era una especie no, que lo grabé. Grabé el decluttering de bases de maquillaje y correctores, pero, ¿qué pasa? Que cuando fui a editarlo, el audio estaba mal, o sea, no se oía. Entonces, yo ya había tirado las bases y me había deshecho de ellas, de las que no estaba utilizando y, pues, no puedo volver a grabar. Entonces, por eso me he quedado solamente con las que tengo. Tengo nueve bases de maquillaje y, bueno, un producto así que es una CC Cream, que yo esto no lo utilizo como base en sí, o sea, que lo voy a apartar, ¿vale? Pues lo utilizo, actualmente lo utilizo para hacer en casa, pero siempre lo uso debajo, o sea, lo utilizo como una prebase. Entonces, como bases de maquillaje que esté utilizando, pues tengo esas nueve bases de maquillaje. Voy a empezar por la primera, voy a empezar por alguna y voy a hablaros de la, de Healthy Foundation, del Physician Formula. Perdonad mi pronunciación, porque, bueno, yo, en inglés, lo básico. Es esta base de aquí. Hello. Que tengo mucha iluminación. Y cuando pongo algo clarito, pues, la cámara me está trolleando hoy. Es esta base de aquí. Y el tono que yo utilizo es el LC1, que no tiene nombre, sí, la Light Cool, o sea, es un color clarito frío. Pero, bueno, esta base de maquillaje tiene este dispensador que no me gusta. Y no me gusta por una sencilla razón, que por el tema de la dosificación y de poder aprovechar lo que es todo el bote. Pero, bueno, todos los productos que sean así, las bases de cristal, es lo que tiene. Esta base de maquillaje tiene un SPF del 20. Tiene una cobertura ligera, modulable, diría yo, en alguna zona. Y se sienta muy bien a la piel, me refiero. No es una base que me dé grasa, ni que me dé brillos, aunque sí es luminosa, un poquito luminosa. Y lo que iba a diferenciar, el olor, el olor de esta base, os gusta o os aborrece. A mí me huele como a regaliz. Pero vamos, que el olor es simplemente según te lo pones en la cara, luego ya te la difuminas y no pasa nada. Y lo bueno que tiene esta base es que el packaging que tiene es como muy lujoso. Puede pasar por una base de maquillaje, por ejemplo, de Lancôme, que tiene bases del estilo. Pero cuesta creo que entre 10 y 12 euros. O sea que está bastante bien. Y la verdad es que me gusta bastante. Otra base que me gusta mucho, de hecho yo creo que es la favorita de todas las que tengo actualmente, es la L'Oreal infalible 24 horas Freshwear. Freshwear, esta. Yo tengo dos tonos, tengo un tono un poquito más oscuro y tengo este, pero bueno mi tono actualmente es este y más que se me va a quedar, porque de no darme el sol me voy a quedar más blanca todavía, que es el tono 130 True Beige. Y bueno, este es el segundo bote que compro. Con eso os lo digo todo, con todas las bases que tengo y he repetido con ella, porque me encanta. Tiene una larga duración, aquí pone 24 horas, pero bueno yo 24 horas no he estado maquillada. Pero si os puedo decir que el verano pasado la puse a prueba, en una boda que tuve en un evento y estuve con un calor en pleno mes de julio y la base aguantó como una campeona desde que me la puse porque sería las 3 de la tarde o algo así, o las 2 y media y me la quité a las 5 de la mañana y la base estaba perfecta. Y me encanta. Otra base que me está gustando mucho, aunque tengo que decir que no tiene nada que ver con las dos anteriores que os he enseñado, es esta base de Kiko, la Full Coverage, dos en uno. Esta base de maquillaje tiene también este mismo aplicador, como la de Physician Formula, que no me gusta, pero bueno. Mi tono es el WB15, ¿vale? Y esta base tiene muy buena cobertura, tiene una cobertura media-alta diría y la verdad es que tiene un acabado semi-mate, ligeramente empolvado y me gusta mucho, sobre todo cuando quiero cubrirme la piel, o sea, cuando quiero una cobertura total y no quiero utilizar precorrectores, para eso me viene genial. Y nada, esta es la tercera base de maquillaje. La cuarta base de maquillaje que tengo es parecida a la anterior de Kiko que os he enseñado, pero no tiene tanto ese acabado empolvado y es esta de MAC, que a lo tonto a lo tonto no me gustaba, es la Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation, que tiene nombres muy largos, mi tono es el NC20 y cuando la compré, de hecho no me gustó. Y todavía sigue sin acoplarse demasiado bien, ¿vale? La uso porque la uso, porque también es de larga duración, es parecida, como os digo, a esta de Kiko, pero esta no tiene el acabado empolvado que pueda tener esta. Tiene un acabado un poquito más jugoso, deja la piel un poquito luminosa, pero semi-mate también diría, no sé, es una cosa un poco rara. Lo que pasa es que a mí esta base, lo malo que tiene en mi piel, es que me remarca demasiado el poro, entonces tengo que ponerme debajo alguna prebase algo siliconada para que no me remarque y me marcan un poquito las arrugas. Entonces hay que saberla trabajar muy bien, hay que poner poquita cantidad, pero bueno, ya de hecho la llevo por menos de la mitad. La llevo ya gastada más de la mitad, entonces bueno, pues la estoy usando, ¿vale? Pero no es una de mis favoritas. Luego tengo esta base de maquillaje en stick de la marca Revolution, que es este de aquí. Es en stick. Mi tono es el F6 y es así en barra. Esta base de maquillaje es un tanto rarita, un poquito especial. Tiene una cobertura también media-alta, lo que pasa es que a mí se me mueve un poquito, o sea, es una base de maquillaje que tengo que tener luego mucho cuidado con lo que pongo encima porque se me puede llegar a mover la base. Pero por lo demás, me gusta, por eso la tengo, o sea, me la quedé porque me gusta y la uso. De hecho, bueno, es que caos ya que la tengo bastante usada para tener tantas bases de maquillaje, que bueno, muchos de vosotros diréis, la manera para tener como hobby, el grabar vídeos en YouTube tampoco tienes tantas, no, y tampoco me desiste de tantas, que quitaría a lo mejor tres o cuatro bases de maquillaje, pero bueno, me he quedado realmente con las que estoy utilizando. Y esta pues me la quedé porque la uso, me gusta, y sobre todo me gusta para esos días que no quiero ir muy maquillada, que sobre todo para los viernes por la mañana, que no trabajo por la tarde antes de pasar todo esto, que a lo mejor me quiero darle cobertura a la zona central del rostro, difuminarla muy bien hacia los lados, y luego poner un poquito de polvo y ya está, o sea, ahora me quiero marcar porque no necesito estar maquillada tantas horas, para eso va muy bien. Luego tengo dos bases de maquillaje de la marca The Ordinary, que son estas dos bases de maquillaje. Yo estas dos bases de maquillaje las compré en Look Fantastic porque que yo sepa en España creo que no la tienen, no sé si habrá alguna página web, como hay una Industrial Beauty, puede ser que la tengan ahí, pero en los sitios donde venden de Ordinary, por lo menos yo, en tipo Primor, Maquillaje, en ese tipo de tiendas, no he visto que tengan lo que son las bases de maquillaje. Yo tengo dos, y a pesar de estar un poquito cochinas, yo tengo estas dos bases de maquillaje, y bueno, y ahora porque las he movido, ¿vale? Pero bueno, se puede saber cuál es la que más me gusta. Esta es la Serum Foundation, y yo tengo el tono 1.1N. Las dos son muy claritas, ¿vale? Son muy claritas para mi tono de piel, y la verdad es que me equivoqué, sobre todo esta. Esta es un pelín más oscura, pero vamos, que son las dos muy claritas. Lo que tiene comprar por internet tiene muchísimos tonos. Es una base que, por el precio que tiene, que creo que eran 6 o 7 euros, no lo sé, no me acuerdo un poquito más, pero vamos, que creo que a 10 euros nos llegan. Y están muy bien. La Serum es una cobertura muy ligera, una cobertura baja, pero queda la piel muy bonita. Yo, por ejemplo, me pongo un poquito de correctores en la zona donde tengo las rojidades de la nariz, y la verdad es que queda la piel muy bonita, y muy luminosa. Y bueno, pues eso, es Fórmula Serum, por eso es súper ligera. Y luego esta de aquí, esta es la Coverage Foundation, yo tengo el tono 1.2 N, lo que yo os decía, que es un poquito más oscura, y esta tiene más cobertura, ¿vale? Esta tiene, es un poquito más espesa, aunque también la fórmula es ligera y es líquida, no tan líquida como esta, como veis, fijaos cómo suena. Y esta suena un poquito menos, se nota en el espesor, y ahí está la diferencia, en la cobertura, básicamente porque esta tiene más agua, que esta. Pero bueno, si la verdad es que si tuviera que repetir, repetiría con la Serum, sin duda alguna. Me intentaría comprar algún tono un poquito más oscuro, pero bueno, primero quiero terminar estas que tengo, algunas, porque ya tengo en mi Wizzleys algunas apuntadas, que quiero probar, ahora ya de cara al verano, cuando ya todo esto pase, podamos comprar en tienda, y podamos pedir sin problema. Y nada, pues eso, pero bueno, ya os digo, la Serum es la que más me gusta, esta también me gusta, pero me gusta más la Serum. Luego tengo esto de aquí, digo esto, porque es una BB Cream, no es una base de maquillaje en sí, pero a mí me da la cobertura de una base de maquillaje ligera, o sea, como yo qué sé, como por ejemplo, esta base de maquillaje más o menos, queda así, es muy ligerita, pero cubre, ¿vale? No es como la que os he enseñado al principio, esta CC Cream de 100, que esto no cubre nada, esto es nada, pero esto sí, ¿vale? Esto tiene pigmento y cubre. Yo tengo el tono 01, el claro, es una de las últimas bases que me he comprado, junto con la última que os voy a enseñar ahora, y me gusta muchísimo, porque me aguanta muy bien el paso de las horas, va desapareciendo, porque con el paso del tiempo va desapareciendo, pero desaparece muy bien, o sea, no me quedan parches, no me queda corro, y me noto la piel hidratada, tiene vitaminas de CE, B5 y A, está muy bien, y el SPF, no sé si tiene SPF o no, pero bueno, me da igual, porque yo utilizo mi protección solar de 50 siempre, y en ese caso no tengo ningún problema, ¿vale? Y esta es de la marca, pues yo, es que no lo he dicho, la Healthy Mix BB Cream, antifatiga, 24 horas de hidratación, y por último, tengo esta base de maquillaje, que esta ha sido la última que me he comprado, que la habréis visto en mis últimas compras anteriores de Primor, que es de la marca Delia, es muy barata, muy, muy barata, no os puedo hablar mucho de ella, porque tampoco la he usado mucho, la he usado tres veces, desde que me la he comprado, y bueno, oxida, ¿vale? Oxida, o sea, hay que tener mucho cuidado, yo me he comprado el tono 11 Ivory, no me acuerdo si había algún tono un poquito más claro, pero tenéis que tener en cuenta que por lo menos a mí en mi piel me oxida, eso significa que cuando te la pones, sube un poco el color y sube a naranja, o sea, oscurece un poquito y tiende un poquito a naranja, no es que se note una barbaridad, pero bueno, de cara ya al verano, ya cuando podamos salir, pues yo pienso que bueno, pues si la podré utilizar, porque si me da un poquito el sol, pues no estaré tan blanca Casper como ahora, y bueno, pone que es una base healthy, también como esta healthy, es que está todo de moda, los healthy, los healthy está de moda, las tres son healthy, y bueno, pone aquí que es una base de maquillaje deslumbrante, un cutis suave y una exclusiva sensación de hidratación en la piel, bueno, es una base líquida iluminadora, según pone aquí, e hidratante, pone que es long lasting, que dura hasta 16 horas, y bueno, pues la tengo que seguir probando para seguir, para poder hablaros más de ella, ya la visteis en, que creo que tengo el vídeo de todas maneras, de las bases que os estoy enseñando, si tengo ya hecha reseña, os la voy a dejar abajo en la caja de información, vale, esta creo que os enseñé en la primera impresión, creo, si no recuerdo mal, y ya está, estas son todas las bases de maquillaje que tengo, o sea, que no veis, tampoco es para tener como hobby el tema del maquillaje y grabar vídeos para YouTube, pues creo que tampoco son tantas, pero bueno, son las que ahora mismo uso, son las que ahora mismo necesito, entre comillas, y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente mesito, adiós, ah, por cierto, si queréis recomendarme alguna base de maquillaje, que más o menos pueda ir adecuada para mi tipo de piel, como os he comentado, por la edad que yo tengo más o menos, una piel ya entrando en la madurez, que tengo 43 años, he tenido que hacer así para pensarlo, porque si 43 ya que menos de 44, y nada, que ahora sí que os mando un besazo enorme, y nos vemos en el siguiente mesito, adiós, y